Señor secretario, antier usted en la Cámara de Senadores afirmó que nuestro país no sufría ninguna crisis, ni social, ni de seguridad, ni económica. Agradezco que usted no se haya atrevido a repetirlo el día de hoy. Sin embargo, hoy nos comparte que el gobierno en el cual usted trabaja ha priorizado el garantizar la paz social. Tristemente, y usted mismo lo ha dicho, de otra manera, esta no se ha obtenido. El país en el que yo vivo sufre una profunda crisis política y social. Los ciudadanos no confían en sus instituciones y los gobiernos dejaron de representar los intereses de la gente. No en vano el resultado que acabamos de obtener el primero de julio. Además, por eso los ciudadanos casi no denuncian, por eso han dejado de creer que sus representantes tienen algún interés en su bienestar, por eso casi no esperan ya nada de la clase política. En el país en el que yo vivo, la policía ha sido ineficaz e incapaz de investigar la muerte de los ciudadanos. Se fabrican culpables, se imponen verdades históricas, se le niega la voz a las víctimas. En este régimen de despojo, ejercer el periodismo, como dijo bien mi compañero anteriormente, o ser mujer, es una sentencia de muerte. En el país en el que yo vivo, hay más de 37 mil personas desaparecidas, madres, padres, hijos y hermanas. En el país en el que yo vivo, el 1% de la población concentra un tercio de la riqueza y vive, y la mitad vive con menos de lo que necesitaría para superar la línea de bienestar. Señor secretario, le pregunto, ¿cómo denominaría usted a un país con las características que yo le acabo de describir? ¿Qué acciones va a tomar desde su secretaría para que estos largos 44 días que los padece usted y los padecemos los mexicanos no sigamos sufriendo más violencia? ¿Cómo obtener resultados si el gobierno con el cual usted ha trabajado y decidió continuar ha sido corrupto y evidentemente no necesariamente usted es responsable de ello, pero sí es responsable de permanecer ante un gobierno y un presidente que han sido corruptos en este país. Lo que yo dije, y usted me dice que afortunadamente no lo dije el día de hoy, pues ahora se lo digo, es que este país no lo deja el presidente Peña ni con crisis económica, ni con crisis política, ni con crisis social. Si esta noche lo invito a pasear por la Ciudad de México, ¿cuántos guaruras necesitaría usted para sentirse tranquilo?